Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial Sábado y domingo Zulicalix solamente nos ha informado De accidentes automovilísticos Y a continuación Hay otro accidente automovilístico A esta hora Son las 6 de la tarde con 5 minutos Adelante Zulicalix Gracias, gracias Abogado Pablo Gerardo Matamoros En estos momentos lamentablemente Seguimos reportando accidentes viales En esta ocasión aquí En el cruce del semáforo de la 27 calle Dos personas que han salido lesionadas Ellos se conducían a bordo De una motocicleta Ya una fémina está siendo atendida Al interior de una de las ambulancias De la unidad médica de emergencias Y en estos momentos a otro Pues de los caballeros Ya también listos Para poder transportarlos En otras de las ambulancias Al parecer pues aquí Ha sido claramente En uno de los cruces Uno de los muchachos Que venía en la motocicleta Pues ha mencionado Que creía que la dama Que venía conduciendo El otro vehículo Pues iba a hacer un giro diferente Pero al parecer De repente se arrepintió Hizo un movimiento ahí Un poco brusco Y logró impactarle Solo le pregunto por acá ¿El estado de la fémina cómo es? Todo hasta aparentemente estable Solamente que lo revisan ahorita Los doctores ¿Y el caballero cómo va? También estable Va a revisión médica Nada más los dos ¿Ambos iban en la moto? Ambos venían en la moto Así es, bueno Muchas gracias Datos que nos están brindando En estos momentos Cuando ha llegado también Pues ya la policía de tránsito En estos instantes Para poder corroborar ¿Verdad? Cómo se han dado Los hechos en estos momentos Hay un poco de tráfico vehicular En este sector Lamentablemente Es lo que se ha reportado En su mayoría Accidentes viales Vamos a tratar de dialogar ¿Cómo ocurrido los hechos? Aquí ¿Qué nos puede brindar La información preliminar Que manejan ustedes De cómo se habrían dado los hechos Este es un cruce Un poco conflictivo acá Sí, buenas tardes Zuli Sí, al parecer aquí El dispositivo luminoso De tránsito Estaba dañado Y el vehículo ahí Que venía Ha sido conducido Por una señorita Ingresó a la calzada Construyendo la circulación Al muchacho Que se desplazaba En la motocicleta En la motocicleta Venía una pareja Sí, efectivamente Venía un joven Al parecer Una edad entre 22 a 26 años Vamos en este momento Vamos a A identificarlo Sus nombres La edad Y vamos a terminar aquí Para investigar Lo que es el accidente Bueno, muchas gracias Muchas gracias a Bardales Que nos ha brindado detalles Y como lo ha mencionado Aquí El semáforo Pues se encuentra En mal estado Y obviamente Pues esto Dificulta La posibilidad A la hora De realizar Este cruce Como les digo Que es bastante peligroso Por acá Pues ya pidiéndole La documentación A la fémina Que ha sido Una de las participantes Pero tendrá que ser La policía de tránsito Quien determine La culpabilidad Con las imágenes De mi compañero Eduardo El Tormentjibar Voy a regresar nuevamente Con ustedes Hasta los estudios ¡Gracias!